Hola chicos y chicas, bueno hoy os traigo un vídeo de la mano de Chiclan que han sacado estos Viral Lip Plumper que bueno, pues como veis hay varios tonos y han sacado la nueva versión en brillante que son preciosos también hacen como un efecto voluminizador así que ahora lo veremos porque me lo voy a probar pero os voy a enseñar un poquito los tonos que hay, ¿vale? porque bueno, vienen unos sin brillo normales y otros con brillo entonces os lo voy a enseñar y luego os voy a enseñar tres de ellos que voy a probarme en los labios para que veáis como queda y el efecto que da y etc vale, pues como veis son estos de aquí que vamos a empezar a enseñaroslo, ¿vale? voy a empezar con los sin brillo que por ejemplo aquí tenéis el nombre de como se llama este, ¿vale? se llama Pink Flamingo y os voy a enseñar un poco lo que es el packaging, como viene, ¿vale? el paquetito viene con esto y viene así, ¿vale? bueno, lo abrimos y como veis es una barrita, esto no es pintalabio, ¿vale? así que se puede tocar, no te da nada y como se sube por esto de aquí, ¿vale? es un botón que para sacar cantidad tú lo aprietas y vas sacando la barrita, ¿vale? hasta donde queráis un poco para no sacar mucha cantidad ni que se estropee mirad el tono, es parecido a la barrita esta pero así para que veáis un poco, es precioso, si queréis me pinto aquí un poquito para que veáis aunque no es lo mismo pintarse aquí, pero bueno, es como también no es, vamos a suponer que es como queda color al labio, es así natural y queda muy bien así vale, después tenemos este que es un color así como podría decir vino, por decirlo así, ¿vale? que se llama Sepia Kiss que bueno, es lo mismo, el pacañín es igual, solo que de distinto color ¿vale? aquí tenéis otra vez el tono del color aquí y bueno, es así como marroncito color así sí, un marroncito sí, muy bonito también, la verdad vale además son súper bonitos, ya tuvimos una vez que nos mandaron uno y a Ossia le encantó sí, además era, en mí era como un marrón así parecido pero un poco más clarito y queda genial genial, genial sí vale, después tenemos este, ¿vale? que es un, se llama, a ver, que esto es un poco difícil Mahogany Magic enséñalo, para que lo vean que también es como un color marroncito sí, yo creo que es el que teníamos parecido sí, más clarito que el otro sí ¿veis? este es el que os he enseñado primero y luego este, este es más oscurito y este es más clarito después vamos a empezar ahora con los de brillo, ¿vale? he cogido este que es el Gold Rush ¿vale? que os lo voy a enseñar así a mí los de brillito me encantan porque además ahora este verano me ha dado por el brillito tiene aquí brillo como veis en la tapadera vale, este es un color marroncito así, ¿vale? que fue así muy bonito que ahí con la purpurina queda genial ahora abrimos otro y lo enseñamos vale, después este que es Sugar Crystal que es así como normal blanco, con un transparente yo creo y lo vamos a abrir mira, ahora viene con la tapadera así de brillito sí, es como un, bueno, me atrevería a decir que es como un rosita a ver, o como, a ver no sé, a ver es como rosita o algo así se ve que chulo con brillito no sé si es rosita porque será así con brillito o como un color carne sí no sé, es precioso así con la brillito con los brillitos vale, luego está este que es Violeta Fritz que bueno, es un color así moradito precioso seguro porque los morados la verdad es que son de ser a mí me encantan los moraditos los rositas y los marroncitos no se ve, no se aprecia muy bien el morado porque es como un moradito oscuro pero pero veis el brillito que tiene me encanta ahora para el verano, chicas me gusta mucho ay, es que esto no enfoca me gusta muchísimo los de brillito y luego está este que es Fresh Crash que a ver este también es como un rosita sí, es rosita rojo así rarito a ver, chicas es que esto no ay a ver ah, sí mirad qué bonito es precioso vale vale y estos tres son los que me voy a probar y estos todavía no os lo he enseñado porque os voy a enseñar cómo quedan los labios y tal vale vamos a empezar con el de sin brillo que es First Crash así que vale, vale vale, sí puede estar este sin brillo vale que es el que os he enseñado antes con brillo creo que este es igual pero este con brillo y ese sin brillo porque hay muchos que vienen con mira, veis tenéis con brillo y sin brillo ese se le va a probar sin brillo para que lo veáis pues mira es así es un a ver bueno, voy a sacar un poquito sacado así un poco con el botoncito este de aquí y me lo voy a dar vale además creo que debe de ser super jugoso super herida tanta que sí me recuerda mucho la textura de un aceite oce oce a que sí como un cacao a ver mirar espera que tal me lo he dado muy bien pero a ver para que te lo vean es que queda super chulo mirar que brillito tiene uy perdonad que se me cae tiene un brillito me gusta un montón si es como que da cuando da el reflejo un poquito de la luz como que se ven brillantes y eso es lo que le da el tono como así como de como de aceite como hidratante claro y tiene un poquito de volumen que ya la he hecho si antes que dan un poquito plan ahora no se me van a poner lo morroso así pero con un poquito efecto volumen claro te hace como ese efecto de que tiene los lápidos así jugositos por el efecto de este del reflejo mirar es que queda super bonito vale ahora vamos a dividir con los dos de brillo que he elegido vale he cogido este que es el pink flamingo que también lo había sin brillo pero aunque es del mismo color pero este con brillantina así que vamos a ver mira voy a ir sacándolo si vale y me voy a echar uy que me lo como aquí tenemos a coqui que le oís el pobre que es que hace un calor joder como bonito a ver como brilla eh ya queda super chulo mirar que brillante quedan muy bonitos y ya os digo que es que quedan así como unos labios jugosos queda super chulo vale y por último voy a probar este que es sepia kiss que también lo hay sin brillo y este era el que parecía como un color así vinito así marrón oscuro espera ahora lo deseño a ver si no tú lo notas así como jugosito ves queda super bonito ponte así de lado a ver si hay para que se vea bien queda super chulo pues nada ya hemos terminado con todos la verdad es que están super bien no es como he dicho antes tienen ese efecto jugosito hidratante y está super bien lo podéis combinar también con un perfilador de labios que tiene que quedar de muerte así que nada espero que os guste muchísimo por la cajita de información os dejaremos un enlace a uno para que vayáis y miréis los diferentes tonos porque os van a aparecer todo esto y pues nada un besito y hasta el próximo vídeo adiós para que vayáis Gracias.